Y el premio ATVC es para... CCC Noticias, compañeros y chingados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. ¡Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados Tucumán! De la compañía de circuitos cerrados Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados. ¡Felicitaciones! El premio ATVC es para CCC Noticias. Familiares de Manuel Lazarte afirman que temen por la vida de otros familiares. Vinculan las muertes de los dos policías caídos. Emiliano Vargas Aignás, concejal capitalino, partido justicialista. Se creó el nuevo Boletín Oficial del Municipio Capitalino. Agustín Romano Norri, concejal capitalino Unión Cívica Radical. Autorizan la creación de un distrito tecnológico. Hugo Ledesma, subinterventor de la Caja Popular de Ahorros. Celebraron el 108 aniversario de la institución. Mauricio Argiró, secretario de Seguridad de Yerba Buena. El 24 de julio abrirán una nueva inscripción para la Guardia Urbana. Intendencia de la capital, visita protocolar. Alfaro recibió al ex canciller Jorge Fourier. Cecilia Guerra, directora de la Casa Histórica. Tuvieron más de 10.000 visitas entre el 9 y el 11 de julio. Casa Histórica, activa temporada de invierno. Turistas de todo el país visitan el museo. José Argañarás, concejal capitalino, Unión Cívica Radical. Criticó a los empresarios del transporte de pasajeros. Muy preocupada se mostró la familia de Manuel Lazarte, el policía asesinado unos días atrás. Temen por la seguridad de la familia. Yo, a mí, como madre, nadie me va a sacar de mi corazón que a mi hijo lo han matado por solo hecho de ser policía. Porque él no tenía problema con nadie. A mi hijo lo han matado por venganza. Porque supuestamente decían de que él ha mandado a hacer allanamiento después de la muerte de Sánchez. ¿Quién decía eso? La gente habla y, bueno, llega a lo ir. Lo venían siguiendo, lo venían siguiendo. ¿Usted cree que tiene relación con el otro asesinato? Sí, porque decían que le iban a dar el vuelto a los policías. Estoy muerta en vida porque, a pesar de que tengo otros hijos, él era muy especial para mí, él era todo para mí. Yo por mí no tengo miedo porque yo ya soy grande y, bueno, pero por mis hijos sí, por mis hijos sí. Pero la policía está en todo momento con nosotros. El Consejo Deliberante aprobó para el municipio de la capital la generación de un boletín oficial digital. Con lo que consideramos que es fundamental el acceso a la información pública, ese acceso que sea fácil, que sea ágil. Entonces lo que hemos hecho es una nueva creación de un boletín oficial que tenga dos formatos, un formato papel y un formato digital. Ese formato digital va a ser creado por el área de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad mediante una página web que va a permitir el acceso a todas las acciones de gobierno, es decir, a los edictos, las licitaciones, las contrataciones, la propaganda, la publicidad, de manera inmediata. Es un formato papel y un formato digital que en lo que tiene que ver con el formato digital va a acotar con la firma digital, que eso está contemplado en la ley 7.912. Y también el Consejo Deliberante tiene que volcar las ordenanzas, los proyectos de resolución y las declaraciones. Esto es, semanalmente, aquellos funcionarios de la área ejecutiva que tengan el rango de secretaría van a tener que volcar cada una de sus áreas para que quede en la página web y eso tiene que ser también trasladado mediante un pendrive del Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán. Se aprobó en el Consejo Deliberante de la Capital la generación de un espacio geográfico especial para empresas tecnológicas. Un proyecto sumamente positivo, lo que queremos es abrir las puertas a todas las inversiones en materia tecnológica, tanto lo que es programación, lo que es software, todo lo que es la industria del conocimiento, también todo lo que es audiovisual, las productoras, todo lo que sea tecnología tenga un lugar dentro de la ciudad, que vemos un lugar que quizás no tiene el desarrollo que están teniendo otros lugares de nuestra ciudad y de la provincia y creemos que eso va a jerarquizar la zona, le estamos dando incentivos económicos a través de bajas de impuestos, la posibilidad de utilización de hacer torres, por ejemplo, en altura, de hacer los edificios que necesiten, todo el sector tecnológico en la franja que va desde Avenida Gobernador del Campo hasta Avenida Benjamín Araos o 24 de Septiembre para que le quede más claro y Avenida Avellaneda y Avenida Soldati. Lo que queremos es que nuestro municipio se ayorne a la legislación que tienen en cualquier ciudad industrial, que hoy las industrias han cambiado, no necesitamos tener mucho lugar físico, sino darle las condiciones adecuadas, tanto económicas como edilicias, para que puedan invertir en nuestra ciudad y creo que, porque lo vemos como un punto estratégico, por la cercanía que tiene, por la conectividad que tiene dentro de la ciudad y como lo digo, creo que es una parte de la ciudad que no ha tenido el desarrollo, que quizás sí lo tuvo las cuatro avenidas, por ejemplo, y esto nos viene a colaborar en eso. La Caja Popular de Ahorro celebró su centésimo octavo aniversario. Muy contento en un día tan especial como es hoy para todos los empleados, todos los trabajadores de Caja Popular y bueno, para todos los tucumanas y tucumanas que ven a la Caja Popular, como decían recién, la última joya de la abuela, como una institución señera acá en Tucumán y que, bueno, siempre al servicio de los tucumanos. Bueno, la verdad que Caja Popular viene desarrollando en estos 108 años, la verdad que es una tarea importantísima. Nos tocó en momentos, por ejemplo, como la pandemia, que se recordaba recién, Caja Popular está presente en toda la provincia, con nodos de vacunación, con puestos sanitarios, con cajero automático que tuvimos que salir a desplegar por toda la provincia, yendo a los pueblos más alejados y cumpliendo un rol importantísimo y con un gran apoyo de todos los trabajadores, de las mujeres, de los hombres, de Caja Popular de Ahorro. La verdad que Caja Popular viene cumpliendo un rol, estamos orgullosos de lo que se viene dando, hay mucho por hacer, pero se ha hecho mucho también. Y siempre los trabajadores de Caja Popular, vuelvo a resaltar, dando la nota y la verdad que siempre estando a la altura de las circunstancias. A partir del 24 de julio estarán abiertas las inscripciones para aquellos interesados en formar parte de la Guardia Urbana Municipal de Yerbabuena. Tiene que crecer la cantidad de guardias, atento a que hemos ido adquiriendo nuevas capacidades y nuevos compromisos en relación a la gestión del espacio público en el municipio, y esto requiere de más personal, claramente. También tiene que ingresar a la página del municipio de Yerbabuena, donde se le establece cuál es el programa para poder prepararse a fin de rendir el examen de ingreso al curso. Y luego, si es que supera ese examen de ingreso, cursar durante los cinco meses que corresponde, para poder ser admitido como guardia urbana, tienen que aprobar con más de seis. Y por supuesto, el ingreso es por estricto orden de mérito. Estamos a disposición para cualquier duda. Pueden entrar a la página de la municipalidad, aparte del día 24, que ya van a estar las inscripciones abiertas. El intendente de la capital, Germán Alfaro, recibió hoy a Jorge Fourier, ex canciller argentino. Primero que nada, es un gesto de enorme generosidad del intendente Alfaro de recibirme en esta visita que he hecho a Tucumán, trayendo un poco el mensaje de un candidato presidencial como Horacio Rodríguez Larreta, siendo que además Germán Alfaro es un candidato a la Diputación Nacional dentro de las listas que van promoviendo a Horacio Rodríguez Larreta presidente y también al vicepresidente. Es importante el diálogo, no solo con un dirigente del PRO, con un dirigente que tiene una altísima responsabilidad, como es llevar adelante la gestión de la ciudad de Tucumán y cambiar ideas de cuál es el rol que tiene Tucumán en el mundo, que es aquello de lo cual yo puedo hacer un aporte. Comenzó la temporada de invierno en Casa Histórica y entre el 9 y el 11 de julio, más de 10.000 personas visitaron la Casa Museo. Muy contentos con la cantidad de gente que nos está acompañando. La verdad que desde el 9 de julio que no han parado de llegar visitantes, tanto de acá de la provincia como de otras provincias, como Mendoza, Córdoba, que nos están visitando. Muy felices, porque además no han sido los mejores días climatológicamente hablando. Mucha lluvia y lo mismo la gente ha venido. De hecho, tanto el 9 de julio como el 10, a pesar de la lluvia, no se suspendió el espectáculo de luces y sonidos, porque la gente realmente pedía que no se suspendiera. Todos los días de 9 a 19 horas, horario corrido. Así que entre las 9 y las 19 el acceso es gratuito, las actividades que se hagan son gratuitas. Entre las 9 y las 19 que abre el museo, así que todos los días nos pueden venir a visitar. Una vez que cierra el museo, todos los espectáculos que se brindan, a partir del cierre, esos sí se pagan. Tienen que venir a consultar en la boletería del museo, que la maneja la asociación civil que acompaña a la Casa Histórica. Tenemos todos los días, 19.45 y 20.30, el espectáculo de luces y sonidos. Y a partir de este fin de semana, los sábados, las chicas destafadas por la historia. Y este domingo, lunes y miércoles, va a estar Milagros Muñoz Molina con los patriotas desconocidos de la independencia. En esta temporada de invierno, turistas de todos los rincones del país se acercan a conocer Casa Histórica. Desde la provincia de Santa Fe, el departamento San Cristóbal. Vinimos con un grupo de escuela, pero bueno, me traje mi nena, así que estamos recorriendo las dos juntas. ¿Qué es lo que más gustó del museo? Y la verdad que todo, el sentimiento en sí, lo que significa para nuestro país, así que bueno. ¿Qué es lo que más te gustó del museo? Me gustó la zona de niños. Neuquén, 1.800 kilómetros hasta acá más o menos. ¿Ya pudieron recorrer el museo? ¿Qué les pareció? Muy lindo, la verdad que estas cosas uno las aprende capaz en la primaria. Y bueno, la primaria fue hace mucho tiempo para mí, pero es lindo, es lindo ver parte de nuestra historia. Está muy lindo, bueno, lo vimos a los chicos, había chicos de una primaria, toda la parte interactiva, toda la parte con hologramas, para poder ver una batalla como estaba pasando, por ejemplo, acá en la batalla de Tucumán. La verdad, muy lindo, porque se ayorna también para las nuevas generaciones. Deposadas Misiones. ¿Qué les pareció el museo? ¿Ya pudieron recorrer? Sí, estábamos recorriendo, muy lindo, muy lindo. La verdad que precioso el lugar, las instalaciones también, muy lindas. Nunca vine primera vez, la verdad que es algo imponente ver esto y recordar que habrá sido en ese tiempo cuando fue acá, ¿no es cierto? El concejal José Argañará fue crítico contra los empresarios del transporte público de pasajeros de la capital. Yo creo que el empresariado tucumano dejó mucho que desear, sobre todo, y esto es una crítica que tengo que hacerla ahora, el día 9 de julio eligieron justamente el día más importante, que es una fiesta para los tucumanos y para nuestra patria, el día de la patria eligieron para hacer un lockout empresarial. Digo lockout porque a toda luz es un lockout empresarial y eligieron justamente el día, el día 9 de julio, podrían haberlo hecho, no sé, otro día, cualquier día, sus reclamos, están en su derecho de hacer reclamos, pero hacerlo el día 9 de julio me parece que fue un barbarazo y dejarlo a miles de tucumanos que ese día, porque además ustedes saben que ese día tienen que prestar un servicio gratuito, ¿no?, para que el pueblo tucumano pueda movilizarse a las distintas fiestas que se hacen a lo largo del día, y no lo hicieron, así que yo creo que tiene que estar a la altura de las circunstancias también el empresariado tucumano, así como nosotros tenemos que tratar una cuestión como esta porque no hay que escaparle. Es muy difícil hablar de un aumento, sobre todo por la situación económica que estamos viviendo, pero la tenemos que afrontar. Lita Albertstein resaltó las políticas que serán bandera del Frente de Izquierda en las elecciones PASO de este año. La lista que encabezo, yo al Parla Sur, en el caso de la lista del Frente de Izquierda, junto con Martín Correa, y a nivel nacional encabezan Gabriel Solano como candidato a presidente y Vilma Ripoll como vice en un frente interno que hicimos dentro del Frente de Izquierda, plantea un modelo totalmente distinto de ruptura con la FMI, usar esa plata para hacer un plan de obras públicas que dé trabajo genuino a todos en blanco, sin precarización, que haga escuelas y hospitales y casas, que es lo que falta en la Argentina. En segundo lugar, proponemos un ajuste real a la casta política, que es que se bajen los sueldos todos los funcionarios y jueces. Nosotros planteamos estatizar todos los recursos que fueron privatizados, como el petróleo, el gas. Nosotros creemos que la izquierda somos los que nos plantamos ante el poder y estamos confiados en que un sector de la población muy importante va a buscar algo nuevo. El Museo Mercedes Sosa Casa Natal realizó actividades especiales para celebrar un nuevo cumpleaños de la icónica cantante. De maravilla. La verdad que no nos esperábamos conmemorarla a Mercedes en sus 88 años que hubiese cumplido. Hemos elegido el día de hoy, debido a que el 9 de julio es su fecha, pero con los festejos del Día Patria lo hemos trasladado para este día. Desde que abrimos el museo, una cantidad de extranjeros, tuvimos de Estados Unidos ya esta mañana la presencia, nos dejaron unas anotaciones muy lindas, con muchas emociones, así que muy contentos, muchísimos turistas. Los horarios normalmente los días lunes están cerrados, pero de martes a sábado, domingo y feriados, estamos de las 9 y media hasta las 2 y 30 y después de las 15 hasta las 17 y 30. Están preparados para que se los reciban con unos muy buenos guías y bueno, con todo lo que es, lo que es, digamos, la voz, la música, el legado de Mercedes que nos ha dejado. Entonces está plasmado en cada una de las salas de las habitaciones, con las pantallas táctiles y con la sala de video. Estamos ubicados en el pasaje Calixto del Corro, 3.44, entre Guatemala y Cuba. El bullying es responsabilidad de los padres o de las instituciones a las que asisten los niños. Este es el análisis del secretario de Participación Ciudadana, José Farhat. Cuando hablamos de bullying, tenemos que traducirlo. El bullying es una violencia, es un acto discriminatorio, es un desbalance de poder que se da en los primeros años de vida, que se da entre menores de edad. Siempre mirándolo que la respuesta es en red, que la respuesta tiene que ser colaborativa, tiene que ser pensada desde una estrategia de convivencia, de cultura de paz. ¿Dónde está la responsabilidad? La responsabilidad está compartida, es una mirada de abordaje y acompañamiento que nace desde los familiares, en los modelos ecológicos de prevención. Se mira a la persona primero, en este caso puede ser la víctima o el victimario. Se ve cómo está compuesto su núcleo familiar. Después, cuál es su vinculación, en tanto lo comunitario, es decir, en lo barrial, y también en lo societario, ya incorporando la escuela, y también todo lo que referencia en lo exosocial, es decir, toda esa cultura que viene de la televisión, que viene de las redes sociales. Por eso tenemos que tomar con responsabilidad, desde el mundo adulto, cómo estamos construyendo las vinculaciones, cuáles son las palabras que utilizamos. Cuando salimos, también estamos manejando y los niños ven si nuestros actos son violentos o no. La violencia está en la sociedad y tenemos que desactivarla. Y para eso tenemos que poner la centralidad, la cultura de paz transformadora y participativa. El jefe de policía desmintió un sumario contra el policía que arriesgó su vida en un intento de asalto en un bar. Un robo que se frustró, donde intervino un personal policial que estaba de Franco y se encontraba por la zona, entonces él intervino en forma inmediata, arriesgando su vida por los demás y cuidando también a los bienes de estos ciudadanos. Entonces, él arriesgó su vida, se enfrentó con unos delincuentes, realizó unos disparos, se ve en el video, pero él actuó conforme a derecho y eso es lo que nosotros vemos que por jefatura de policía, que él actuó de buena forma. A posterior de este hecho, fue el dueño del local a realizar la denuncia en la comisaría jurisdiccional, que es la comisaría séptima, donde también participó este personal policial a realizar la denuncia porque en ese hecho a él le llevaron un bolso donde tenía su placa. A la fiscalía se le dio intervención y la fiscalía actuó de acuerdo a protocolo, donde se le retuvo el arma. No es que se le secuestre, se le retuvo el arma para realizarle las periodistas correspondientes y a posterior se volverá a devolver por las autoridades judiciales. Y referente a la placa, eso únicamente se hace una constancia y a posterior se volverá a realizar otra placa donde se le proporcionará de nuevo a este empleado policial la placa nuevamente. Desde jefatura de policía, como yo jefe de policía, soy el que intruyo y autorizo el tema de los sumarios administrativos, no se realizó ningún sumario contra él. E inclusive, desde jefatura de policía y desde el Ministerio de Seguridad, se saldrán las felicitaciones correspondientes para este personal policial, como lo dije, que arregló su vida por los demás. Y el premio ATVC es para... CCC Noticias. Compañeros, invito a charlados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. CCC Noticias.